Creo que he visto algo He visto algo chicos Mirad Se me fue la pila De la GoPro Ahora, ahora Me mojo, me mojo No, mi móvil Muy buenas a todos chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Vaya temporal Que está haciendo Y sabéis que cuando viene el temporal Siempre bajamos a buscar tesoros Es impresionante En el día de ayer Que casi que todo sale volando Hasta mi propia casa chicos Es impresionante Tan huracán Demasiado chicos Y aún mirad Aún se nota Quiero dar las gracias A todos Por estar aquí Y ante todo Quiero decir Que es impresionante Todo esto que me está pasando En estos últimos ocho meses chicos Estoy muy contento De estar aquí Como ya sabéis Son dos días Lo que no subo nada A PP Family Porque sigo pensando Qué hacer con este canal Chicos Cuando obtuvimos Algún tipo De contenido No lo peta como otro Entonces Ahora mismo Vamos a dedicarnos A intentar mantenerlo Y creo que la única solución Será Buscarnos tesoros Ya que es lo que más Os gusta Mirad cómo se puso la casa hoy Han venido cosas nuevas Eh, mirad Han dejado aquí una flor Con unas roquitas Alguien ha estado aquí chicos Mirad todo lo que ha venido Otro filtro Y este rojo Un filtro rojo Bueno Vamos poniendo las cosas Aquí Para ir recogiendo Una botella de clipper Mirad Un recogedor Eh Un recogedor Wow Este está nuevo chicos Este no lo llevamos chicos Incluso Para cuando estemos detectando También se puede sacar muy bien Que ha venido más por aquí Una especie de chaqueta Sumo Vamos primero Mirad Esto sí que También son de pescadores chicos Aquí cuando Vamos a hacer esto Wow Pesa mucho Cuando los pescadores Terminan de pescar Llevan todo el pescado A la lonja A venderlo Ya casi que la llenamos Mirad Y ha sido súper rápido Y aquí en esta En esta cajita La suelen soltar Wow Mirad que especial esto Wow Mirad que especial chicos Wow Es súper bonita Ya está empezando a llover Así que hoy tocará Detectar lloviendo Venga que me escriba Voy a sortear esta piedrecita Deciros que hay gente Que se está perdiendo Todos los sorteos En Instagram Os dejaré aquí abajo Justamente Mi Instagram Para que todo el mundo Me pueda seguir Chicos Ahí sorteo Todas las cosas Que me encuentro En el acantilado Wow Muchas botellas Sobre todo Muchas botellas Esta vez chicos Y vamos a intentar Buscar Algo interesante Parece que salió La pieza De la otra parte Del coche Mirad No sé si recordáis Que hace mucho tiempo Encontré Una parte De un coche Y mirad Sigue teniendo La otra parte De cobre Así que Nos lo llevamos Mirad Un mini tendedero Siempre me gusta Buscar por este sitio Chicos Porque aquí es donde Se acumula Mirad Lo que ha salido Otro pedazo De cuerda Voy a ver Si Vamos a ir Acumulando Mirad Completamente vacío Hoy hay muchísimas cosas Y yo creo que buscando Con el detector Podemos encontrar Algún tesoro Plásticos Bolsas ¿Dónde está Nuestro tesoro? Mirad Incluso vino Un café del agua Un café del agua Espero que la GoPro No se empañe Ya está cayendo fuerte Me dirijo Hacia donde lo dejé Por última vez En mitad del acantilado Y hoy la marea Parece que está baja Tenemos mucha oportunidad Venga chicos Vamos Se me fue la pila De la GoPro Ahora Ahora Me mojo Me mojo Me mojo No mi móvil Buah Mi móvil Chicos Super grande Nunca vi una como esta Mirad que pedazo de boya Pues listo afuera Seguimos Casi me cuesta mi teléfono Y os diré por qué Mirad como lo tengo De todas las exploraciones Es un gran móvil chicos Pero ya se me ha roto La parte trasera Siempre pierdo muchas cosas Grabando los vídeos De verdad chicos Muchísimas cosas Porque todo esto Es demasiado arriesgado Las piedras Los acantilados Las bajadas Son cosas que ni siquiera Os enseño Wow Está lloviendo Venga Vámonos Creo que lo tenemos aquí Me marca muy lejos Chicos Voy a tener que sacar La pala Y empezar a escarbar Un poco Todo esto No me la marca Con mucha profundidad Lo que significa Que sigue enterrado Oh no Detector tío Oh No Hasta abajo Hei Hei Oh Sigamos No Creo que he visto algo He visto algo chicos Mirad Vamos para abajo Llevo algo en la mano Si me ha pitado Voy a intentar Vamos a abrirlo chicos Tengo todas las manos Mirad Como lo hago yo Vamos a ver como puedo poner La cámara chicos Vamos a ver Creo que aquí Buah 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 Madre Buah Mirad Le falta una perla Mirad Guau Mirad chicos Se me cae la cámara Mirad lo que acabo de encontrar Le falta una perla Justamente aquí Guau Pero no acaba aquí No acaba aquí Voy a dejarlo aquí No son de mi país No son de mi país Chicos ¿Qué es esto? ¿200? ¿200? ¿200? ¿Qué amigos? ¿Sabéis qué es esto? ¿200? ¿200 euros? ¿50? ¡Wow! ¡500! ¡Mirad! ¡500! No creo que sea en euros Un momento Voy a pasarle una foto A una persona que entiende mucho de esto chicos ¡Wow! Es impresionante Mira donde estaba Justamente arriba Donde había una casa chicos Donde había una casa Todo esto es muy antiguo Es muy antiguo E incluso a lo mejor puede ser de aquí Y que sea antiguo Y que ni siquiera yo lo conozca Es impresionante tío Mira como me he puesto Mira como me he puesto chicos Puro barro Incluso me he caído Unas cuatro o cinco veces Estoy todo lijado Pero ha merecido la pena Ahora solo falta De que este anillo Sea de oro blanco Y entonces si hoy Habrá sido una buena investigación Venga chicos Adelante Ya está lloviendo Muy fuerte Quiero mandar un saludo A todos mis administradores A todos mis seguidores Y a todo el mundo Sobre todo Que está siempre en el estreno Porque es muy importante chicos Para que el canal suba Aquí tengo algo Para que el canal suba chicos Tenemos que apoyarlo todos Cuando se estrena ¡Oh! ¡Mirad! ¡Otra cosa chicos! ¡Mirad! ¡Wow! Pero parece de cobre Está totalmente despintado por aquí ¡Mirad! ¡Otra joya más! ¡Al lado del mar! Pero esta vez si se la comió Pero muy bonito chicos Solo el recuerdo de tenerla De este acantilado Todo esto también lo voy a sortear Si alguien lo quiere A Instagram chicos Abajo en la descripción ¡Wow! Mirad que chaparrón Creo que nos vamos a tener que esconder Deja de vernos muchísimo Tengo el detector encendido ¡Qué sensores! ¡Wow! Está lloviendo muy fuerte chicos Y mirad de repente Cuántas hojas de esas salieron No sé por qué Del propio acantilado Esperemos no soltarnos nada más Mirad alguien pasó por aquí hoy Mirad estos agujeros chicos Y no son nuestros Por eso os digo De que aquí hay que venir muy temprano Porque ya la gente sabe Que aquí hay muchos tesoros ¡Wow! Esos billetes ¿Creéis que tendrán valor? Es impresionante Encima estaba metido En una bolsa Como antigua Recuerdo a mis abuelos Que siempre guardaban el dinero Incluso en bolsitas negras Como esas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!